Esto fue avalado por Casa Presidencial. Y esto también a pesar de que el petróleo cayó el lunes a menos de 97 el barril, luego que el huracán AICA causara daños menores a los esperados y que los precios de los productos refinados experimentaron tan solo leves alzas. El más del 16 de septiembre de 2008 fue más escéptico. 92 dólares del precio del barril del petróleo, aunque en el país la gasolina sube según economía. Y más adelante agregaba, cerca del 30% de las refinerías de gasolina cerró, incluso afectando la producción de petróleo de las plataformas que se encuentran en el Golfo, creando una distorsión en los precios de los combustibles del mercado del petróleo, según Francisco Peña, director de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía. Y luego el más continuaba. Sin embargo, cables internacionales indicaron que los daños que causó el fenómeno a las plataformas del crudo son menores a los esperados. En ese sentido, el Servicio Estadounidense de Gestión de Recursos Humanos informó que este huracán solo dañó 10 unidades de las 3.800 plataformas que hay en la zona. Sobre lo anterior necesitamos aclarar. Uno, hay una media verdad al mencionar el 30% de las plataformas que cerraron el paso del huracán, esto es 1.140 plataformas. Pero hay que aclarar que de estas solo 10 se deterioraron. La producción rápidamente se estableció en todas las restantes. El aumento de la gasolina tabulado por el Ministerio de Economía ha sido totalmente desproporcionado, incluso ha sido diluido en tres semanas en lugar de una. El aumento por el huracán hay que en la zona del Golfo fue fijado en 1.08. Esto es incorrecto ya que no se justifica ni aún comprándole en la zona del Golfo y en el tiempo inmediato posterior al huracán. Definitivamente no se compró ni en ese lugar ni en esa fecha. De todas formas, aunque se hubiera comprado ahí y en esa fecha merece puntualizarse que el aumento promedio en el estado de Texas fue únicamente de 18.6 centavos y para una semana, no para tres. Incluso en la zona de Houston, el área directamente devastada subió solo 26 centavos. El aumento de 1.08 en la zona del Golfo, luego del huracán Ike, es también una media verdad. Dicho aumento en dicha zona es correcto, pero corresponde al alza de todo un año y no es la correspondiente al efecto del huracán Ike, que solo fue de 20.6, o sea, 20 centavos y fracción. El precio de gasolina regular al detalle, incluyendo todos los impuestos en dicha zona, era de 3.55 y subió a 3.75 luego del año. El aumento de 1.08 se tabula considerando el precio que tenían hace un año, en septiembre 15 del 2007, que se encontraba a 2.67.9. Habiéndose realizado en nuestro país continuas alzas durante todo este año, el aumento de 1.08 se duplica injustamente. Debe considerarse que esta nueva alza se da por aceptada y los 40 centavos iniciales fueron tan solo de la primera semana, ya que se diluyó para cobrarse en tres semanas. Fuera de todo lo anterior, volvemos a recalcar. El crudo del Golfo, el West Texas Intermediate y WTI, se usa solo como referencia. No es costo real, excepto si ahí se comprara. Fuera de eso, tampoco puede servir para subirle los precios al pueblo salvadoreño y al inflar los costos también no se puede usar para disminuir ganancias reales y evadir la renta. Incluso aún con los efectos del AIC, no solo el petróleo, sino también la gasolina, bajaron de precio en zonas que no se abastecen del petróleo del Golfo como nuestro país. Pero viendo la diferencia, California el 15 de septiembre del 2008 bajó incluso 5.5 centavos promedio el galón de gasolina. En Los Ángeles incluso el descuento fue mayor de 6.7 centavos y aquí subió 40 centavos. El petróleo, las gasolinas y el diesel siguen bajando en los Estados Unidos. Si bien es cierto que en El Salvador también han bajado, coinciden que son bajas provenientes de un precio inflado y por consiguiente seguimos con un diferencial en contra de los consumidores. Por ejemplo, en esta semana la gasolina bajó en promedio 11 centavos.7 en los Estados Unidos. Si continuamos tabulando en la zona del Golfo bajó 7 centavos.8, casi 8 centavos. Y aquí bajó 18, aunque tan solo teóricamente, o sea 10 centavos más, nos da un diferencial de 30 centavos. Llaman así 70 centavos. 40 más 30. Definitivamente los 1.08 están programados para cobrárselos al pueblo salvadoreño en forma diferida. Esto es entresemanal. Por otro lado, el nuevo sistema no es de carácter obligatorio y será aceptado por las petroleras solo cuando convenga sus intereses. Con el precio fijado de 4.99 para gasolina especial en autoservicio, toda la gasolinera lo aceptaron con gusto. La actual rebaja no ha sido trasladada con exactitud y los descuentos han sido menores. Ya desde el 30 de julio del 2008, la prensa gráfica informaba que el Ministerio de Economía estudia crear una fórmula para transparentar los cambios en los precios de los combustibles, pero descarta que se trata de una regulación. Los últimos acontecimientos nos demostraron que el remedio resultó peor que la enfermedad. Como un consejo, este sistema debe ser cancelado y cuanto antes, mejor. Dos, este abuso ha sido una constante a través de la historia, pero ahora se da en mayor cuantía en forma anticipada y descarada. Como uno de tantos ejemplos, el 29 de julio de 2008, la Defensoría del Consumidor reveló que en las últimas dos semanas el precio de la gasolina especial se redujo a 12 centavos en el mercado internacional, pero en el país el traslado a la baja fue únicamente 6 centavos. Hablando de hechos históricos, claro está. Similar tendencia se mantuvo en ese tiempo en la gasolina regular, que solo había trasladado 7 centavos de los 17 de rebaja que señalaba la cotización internacional. En el caso del diésel, la reducción había sido a 11 centavos, pero en nuestro país solo se aplicó una baja de un centavo. Según la Defensoría del Consumidor, los salvadoreños han pagado históricamente 51 centavos más por balón de gasolina respecto al precio internacional. En agosto se incrementó a 59 y 56 centavos respectivamente. En el mes de septiembre, en el día de nuestra independencia, nos graban con 1,08, de los cuales 40 centavos fueron en la primera semana. Tres. Definitivamente el nuevo sistema no funciona y la negociación con las petroleras estamos cada día peor. El aumento desproporcionado e injustificado del precio de la gasolina, y peor aún, con desinformación evidente, medias verdades y mentiras manifiestas, golpea a los consumidores, creando una inflación en cascada inadmisible en estos momentos de crisis nacional general y ante la inminente llegada de una supercrisis internacional. Debilita también a la empresa privada, agobiada por la inflación, los altos costos y la competencia internacional, y perjudica con dureza e innecesariamente incluso al partido de gobierno, de una forma siempre negativa y aún más tratándose de un periodo preelectoral. Muchas gracias.